Mis amores, llame una vez más a este canal de novelas RD Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, activen la campanita, notificaciones para que así lleguemos a más personas y sin más que decir, comencemos Y así es mis amores, hoy estuvimos viendo un capítulo fenomenal ya que estuvimos viendo como Braulio no le pudo pasar la pastilla o no le quiso pasar la pastilla a su padre ya que su padre descubrió toda la verdad y dijo que si él no se entrega, él lo entregaría a la cárcel y bueno Braulio se ha asustado, el padre le dio un infarto y Braulio no le dio la pastilla, ya que el padre estaba pidiendo la pastilla Bueno mis amores, después que Braulio lo lleva al hospital, lo atienden pero el viejo se está muriendo, ya que vemos que Santiago está con él y en el último instante vemos que Roberto le dice que fue Braulio pero no se lo va a destacar bien, ya que él no puede hablar muy bien pero el día de mañana mis amores estaremos viendo su muerte ya él va a tirar su último suspiro así que antes de tirar su último suspiro va a decir que fue Braulio y eso sí se va a escuchar y Santiago va a escuchar todo esto y mis amores va a investigar por qué mencionó a Braulio a última hora vamos a ver cómo Santiago va a reaccionar ya que estaremos viendo que Santiago va a pensar que fue Braulio quien mató a su propio padre y bueno mis amores así lo es y bueno mis amores en el día de mañana estaremos viendo que Nuria va a ver a Andrés en una videollamada ya que Santiago va a estar con Andrés juntos y Andrés ve una llamada que le va a entrar a Santiago y bueno la preguntaría que si esa es su novia y bueno él la contesta y se escucha una voz diciendo Andrés y bueno mis amores que creen ustedes creen que el día de mañana Nuria se va a reencontrar con su hijo así que mis amores las cosas mañana van a estar bastante buena bastante impactante así que no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos avances que tengas una excelente noche este es tu canal novelas RD hasta luego